En esta semana 11 hablaremos sobre el área de citogenética y la importancia del tecnólogo médico en la identificación de cromosomas anómalos. ¿Qué es la citogenética? Te presentamos un video para que puedas responder a esta pregunta. En el área de citogenética estudiaremos los cromosomas como importancia en los diferentes tipos de anomalías génicas, o sea, en las diferentes mutaciones de un gen, y en las diferentes anomalías propiamente citogenéticas, que pueden ser numéricas, estructurales, y de esa manera poder determinar la patología de nuestro paciente. Dentro de las pruebas de citogenética existe esta, llamada también citogenética convencional, que nos ayuda a nosotros a hacer una lectura del cariotipo. En la etapa de la metafase, podemos nosotros diferenciar los diferentes tipos de cromosomas presentes, y de esa manera podemos identificar cada uno de estos. Dentro de la citogenética convencional existen diferentes estudios de bandas, que quiere decir que estudiar la parte estructural propiamente del cromosoma. En el año de 1970 se estudiaban las bandas Q, en el año de 1971 se estudió las bandas C, las bandas G, y las bandas R. El estudio de las bandas es muy importante porque a través de estos estudios de estos cromosomas podemos nosotros identificar el tipo de anomalía presente, ya sea por la cantidad de cromosomas, por la forma o el tamaño. La lectura del cariotipo, llamamos así a la lectura del cromosoma. Esta lectura del cariotipo, del cromosoma propiamente dicho, que son 23 pares, se hace a través de un equipo llamado cariotipificador, que nos ayudará al tecnólogo médico a observar los cromosomas de manera ordenada a través de un software, y de esa manera, diagnosticar e identificar el problema que ocurre en cada uno de ellos. Joven estudiante, a continuación te presentamos esta herramienta visual para que puedas responder a la siguiente pregunta. ¿En nuestra localidad se hacen exámenes citogenéticos? Esperamos su respuesta. Como hablamos anteriormente, la función principal del tecnólogo médico es identificar los cromosomas, un cromosoma de papá y un cromosoma de mamá. De esa manera, vamos a nosotros obtener los 22 pares de cromosomas que no son sexuales y un par sexual, que es el X y el Y. A esto nosotros lo denominamos bandeo cromosómico, e identificar el tamaño de los cromosomas, la forma y sus características para poder evaluar un problema de una anomalía genética. Una de las pruebas que se desarrolla de manera continua en un laboratorio de citogenética es la prueba de cariotipo. A continuación, a través de este video, podrás observar cómo se realiza esta prueba de cariotipo genético. Como conclusiones del tema, tenemos los siguientes. El tecnólogo médico participa en el área de citogenética detectando las anomalías estructurales y numéricas de los cromosomas presentes de un paciente, identificando su bandeo cromosómico a través de normas internacionales. ¡Gracias por ver el video!